Bueno, en esta ocasión os traigo una funda que me parece interesante enseñar ya que nos va a proteger mucho la pantalla de nuestro celular y es que aparte de que cuesta muchísimo arreglarlas es importante y nos gusta tenerla bien cuidada entonces, que sepáis que aunque esta sea negra y este sea el Samsung Galaxy J3 lo hay para cualquier smartphone, a no ser que sean bastante extraños que seguramente es difícil encontrar una funda este caso es negra, es como un plástico rugoso pero lo hay en todos los colores que queráis lo hay con motivos de animales, florales, de distintos países, con banderas también la podéis encontrar de dibujos animados es decir, que no vais a tener ningún problema aquí tendríamos una pantalla que podría mostrar la hora en cuanto lo desbloqueemos y os la voy a poner para que veáis bueno, lo principal es enseñar que es plástico que para mí es lo más importante para que no dañe lo que es el smartphone, los laterales y bueno, vamos a ponerla es muy sencillo simplemente es encajarla y una vez que esté, como veis podemos ponerla así para ver cualquier película, serie, vídeo de Youtube y cerrado así, en cuanto desbloqueemos, vamos a ver la... bueno, vamos a bloquearlo y veis, aparecería la hora sin problemas además, tiene descubierto perfectamente el hueco para el MiriAX 3.5 en la parte trasera para el flash, la cámara y el altavoz en la parte inferior, el micro USB y el micrófono cancelador de ruidos y aquí, aunque no esté visible, como aquí, que tiene para pulsar también si le doy... bueno, lo voy a poner así si le doy al botón no sé si notáis como está sonando y una vez desbloqueado, subirá y bajará el volumen sin ningún problema incluso podéis hablar con la tapa cerrada de vuestro celular y bueno, espero que os haya gustado el vídeo likes ha sido así, favoritos si os ha gustado mucho compartidlo con vuestros amigos y enemigos en las distintas redes sociales y suscribíos porque toda la semana subo uno varios vídeos relacionados con calles, tecnologías sistemas operativos, vídeos random y todo aquello que me vais pidiendo y yo puedo ir haciendo muchas gracias por ver el vídeo y chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!